La Ciudad de México y concretamente el Centro Nacional de las Artes es la segunda sede Cervantina por la importancia de las actividades que trae Ricardo Calderón, su director. Nos acompaña para platicarnos de una serie de encuentros que va a haber, en los cuales podremos tener la oportunidad de, si no estuvimos allá en Guanajuato, ver aquí también algunas de las funciones muy bien seleccionadas. Así es, Laura. Efectivamente la magia de Guanajuato y el clima cervantino, el festival, son siempre de disfrutarse. Pero si no hay tiempo para viajar a la Ciudad de Guanajuato, en México, en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la Avenida Churubusco y Tlalpan tenemos una selección de ocho espectáculos que van de la danza al teatro, la música, la ópera, espectáculos para niños. Así es que hay un menú de opciones bastante interesante. Platícanos, Ricardo, por favor, de esta selección de manera particular. Sí, empezamos el día cuatro de octubre con la presentación en México, el preestreno de la ópera de la que ya se ha hablado, la creciente. La que acabamos de presentar, la creciente. De Georgina Derbez, sí, es dentro de este proyecto tan interesante que tiene Jorge, que se llama OM21, Ópera Mexicana del Siglo XXI, y que cada año hacen un encargo, una encomienda de un título. Entonces el día ocho de octubre tuvimos esta primera presentación con un lleno total en el Teatro Raúl Flores Canelo. Mañana seguimos con el teatro y vamos a estrenar en México esta obra de Peter Brook, El Valle del Asombro, que es verdaderamente uno de los platos fuertes, fuertes en cuanto a teatro en el Festival Cervantino. Y tenemos el privilegio de presentar dos funciones, el día 14 y el día 15. Es un espectáculo enormemente interesante. Cierra una trilogía que se planteó Peter Brook sobre una especie de indagación sobre la mente humana y algunos de sus desórdenes. La primera de las obras fue aquella basada en un texto de Oliver Sacks, que era un texto científico, un estudio. Se llamaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Cuestión que fue real, fue un caso clínico real. El segundo título, sobre una historia de un hombre que no olvidaba nunca, no tenía la capacidad de olvidarlo, recordaba todo, lo cual puede ser un privilegio y una tortura. Y en esta tercera entrega, El Valle del Asombro, es el fenómeno de la sinestesia. Unas personas que al tocar pueden percibir un sabor, que al oír pueden ver una imagen, que incluso se dice pueden palpar los conceptos abstractos. Entonces, bueno, estos juegos de la mente que han ocupado durante casi 10 años a Peter Brook, bueno, vamos a tener esta presentación. Tenemos también en teatro una coproducción de Chile, de Colombia y México, que se llama Diez mil cosas, que nos habla del conflicto que hace pocos años se registró en Chile, justamente en torno a la polémica de la gratuidad o no de la educación y las protestas estudiantiles que prácticamente paralizaron al país. Y que tuvieron repercusión en todo el planeta. En todo el planeta, porque estos fenómenos ya no son aislados, ni son de un país, ni de una nación o de una cierta sociedad, sino que permean. Y en el aspecto del teatro tenemos también un espectáculo infantil, La Linterna Mágica, se llama Esto no es un sueño, que es un espectáculo verdaderamente delicioso, es recordar aquellos rudimentos antes del cine, en que a través de una lente, con una iluminación y una especie de juegos de sombras, se recrean imágenes de movimiento y tal. Esto es acompañado por músicos que ejecutan música de Satie. Y bueno, creo que es un espectáculo verdaderamente delicioso para público infantil. Un homenaje a George Melié, ¿no? Del proyecto Beethoven también te alcanzaste a traer un pedacito. Una probadita. Una probadita. Te decía, Laura, que lamentablemente no pudimos replicar aquí el ciclo completo de las nueve sinfonías. Rebasaba por varias razones la logística de la propia gira y las posibilidades nuestras. Pero sí tenemos la oportunidad de ver uno de los conciertos con la Sinfonía 5 y la Sinfonía 6, con Ánima Eterna, este grupo del que hablaba Jorge Volpi, que yo he leído críticas de quienes han tenido la oportunidad de escucharlo y dicen, es como si tú miraras un cuadro antiguo que ha sido restaurado, le han sido retiradas las capas periódicas de barniz o de suciedad y lo puedes ver en toda la claridad y esplendor de la obra. ¿Qué es lo que hace el director? Es rescatar la sonoridad de la orquesta beethoveniana. Estamos ya acostumbrados a los grandes ensambles orquestales con 100 músicos que definitivamente no existían en la época beethoveniana, los instrumentos que tienen una resonancia muy distinta a los instrumentos de aquella época. Entonces, nos va a permitir disfrutar de la acústica de estos conciertos a la usanza, al estilo como se oían en la época beethoveniana. Como probablemente lo escucharon aquellos públicos. Inclusive tengo entendido que la afinación es distinta de los violistas, que están tres cuartos abajo de tono, precisamente como estaba en aquella época. Justamente, cambia la afinación, cambia la manera de hacer el vibrato, es todo un estilo distinto, cambia la sonoridad en general de la orquesta, los tiempos y en esto son especialmente escrupulosos, sacando exactamente el metrónomo con los tiempos que se utilizaban en esa época. Vale la pena señalar que ya lo escuchamos, el highlight quizás sea la novena sinfonía, pero yo creo que la quinta, junto con la heroica, se van discutiendo el segundo lugar, el llamado del destino, que es la quinta sinfonía, cuando beethoven empieza a tener todos estos problemas ya de prácticamente perder por completo el oído. Y la sexta sinfonía, que es contrastante a las demás, la pastoral. Total, claro, claro. Sí, sería deseable poder disfrutar de las nueve, pero la quinta y la sexta son dos joyas del repertorio sinfónico. Y bueno, tenemos también un par de pianistas excelentes, a Jos von Imersel, que toca un fortepiano, también un instrumento antiguo, y un gran virtuoso, un pianista ruso, Alexei Lvimov, que cierran estos dos pianistas nuestro ciclo tan exitoso de piano, que se llama Blanco y Negro, que estamos desarrollando en paralelo con el Cervantino. Y el cierre, con funciones que van hasta el día 24 de octubre, un homenaje a Leonard Cohen, al músico canadiense universalmente conocido, y al fundador, al inventor, al pilar de la danza Butto, que es Causo Uono. Y la compañía es una compañía, el cuerpo de indias, de colombiana, dirigida por Álvaro Restrepo, creo que va a ser un espectáculo enormemente atractivo, y va a tener también la oportunidad de trabajar con nuestros coreógrafos y profesores de danza, entonces vamos a hacer talleres, es una actividad muy interesante. Este es, digamos, el panorama del Cervantino en el Centro Nacional de las Artes. Ricardo, pues muchas gracias por venir a hacer esta invitación, habrá la oportunidad de tener un fragmento del Cervantino importante aquí en la Ciudad de México, consulten la cartelera del Centro Nacional de las Artes, y a disfrutar de todas estas actividades ahí, como lo vieron, tanto para niños como para toda la familia, música, artes escénicas, danza, teatro, y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Ricardo, y bueno, hay que ir apartando el lugar para Brox mañana. Por favor, son invitados. Muchísimas gracias.